Música 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 ¡Vinorado! 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 ¡Gilante ladrón! ¡Sancho! ¡No tengas temor! ¡Cientos de alba que salen! ¡Oh Dios! ¡Sucumbe a mis pies! ¡Princesa, mi comicona! ¡Este caballero de vela! ¡Mi espada es suadiada! ¡La batalla está ganada! ¡Ey! 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 ¡Vamos, Quijote! ¡Vamos a lanzar! ¡Incensas cuchilladas para matar! ¡Aguel monstruo fue! ¡Era un ideal! ¡Deja entrar solo una vez más en tu mente una ilusión! ¡Quiero ser! ¡Aunque sea estable! ¡El Quijote que yo siempre soñé! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Crees que son del enemigo! ¡Ahora puras tu doncella! ¡Todo juicio has perdido! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Por todo el lugar! ¡Toma la mano alturas de postrater! ¡Argueta, ven fin! ¡Hermosa mujer! ¡Deja entrar sólo una vez más! ¡En tu mente una ilusión! Quiero ser, aunque sea estable, el chico de que yo siempre soñé Llevo 400 años deambulando, hoy viene escudero Don Sancho Compatiendo molinos gigantes por ti La uno, creo que soy un loco vagabundo Abro el libro y me asomo a tu mundo Déjame con mi extraña locura aquí ¡Bien, bien, 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 ¡Sauro! 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 ¡Matriculado o no! ¡Matriculado o no! ¡Matriculado o no!